El Regens Hotel está situado a 1,5 kilómetros de la playa de Picardia, 4 kilómetros del Parque Nacional, Cadrids. Goza de un gran jardín y alberga una tienda de regalos. También tiene aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita. Las suites están equipadas con aire acondicionado, caja fuerte, televisión portable y conexión wifi gratuita. Todas disponen de sala de estar, comedor y cocina totalmente equipada. El restaurante del Regens Hotel sirve platos típicos de la cocina internacional y por las mañanas prepara un desayuno continental. El hotel también alberga un bar y salas para banquetes. Además, ofrece servicio de habitaciones. Los huéspedes también tienen una de barbacoa disponible bajo petición. El establecimiento organiza varias actividades, como paseos a caballo, snorkel, submarinismo y pesca. El Regens está a 35 minutos de Rosau, la capital de Dominica, y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Canefield. El Aeropuerto Internacional de Melville Hall se encuentra a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com